Mi tierra está en Jalisco y es un orgullo de mi nación Por eso y a todo el mundo se lo digo en mi canción Mi tierra es Puerto Vallarta y con cariño le canto así Porque donde quiera que ando yo la recuerdo por Dios que sí Primero a su gente, sencilla y bonita, amable y atenta y muy limpia en mitad Más a sus mujeres, blancas y morenitas, altas, grandototas, otras chiquititas Puerto Vallarta es mi tierra, Puerto Vallarta es feliz Puerto Vallarta es mi orgullo, es donde nadie crece Mi tierra basta de bella y es majestuosa en su malecón Sus cerros verdes grandes no faltarán en mi canción Mi tierra es cuanto la extraño que ando lejos de mi nación Procuro volver muy pronto porque es tristeza en mi corazón Quiere ver sus ríos, es el mismo cual es Quiere ver sus islas, quiere ver sus mares, sus arcos hermosos Sus playas tan bellas, sus barcas pequeñas como me recuerda Puerto Vallarta es mi tierra, Puerto Vallarta es feliz Puerto Vallarta lo digo, es donde nadie crece Ya dije lo que yo quiero pa' que lo sepan repetiré Que todos son bienvenidos a este su cuarto y los veré Por mi tierra querendona, solo se asoma la luz del sol Lo azul del cielo inceleste como engalama mi población Hay que sus placitas y sus callecitas Todas empedradas y acomodaditas Su iglesia tan bella con su virgencita Lo más que resalta es casa por casita Puerto Vallarta es mi tierra, Puerto Vallarta es feliz Puerto Vallarta lo digo, es donde quiero florir